Y ahorita que le quitemos la máscara, veremos si usted no es un posesionario de Juárez. Chirigüillo. No es el estafador de Tinder. Puede ser. ¿Está usted listo para revelar su rostro, David? Listo. Párese, por favor. Párese, por favor. Ya, esa cámara que vea usted prendida, muéstrame. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Apen! ¡Apen! ¡Perro! ¡Ah, lentecito! ¡En el baile de la pipa me dicen que soy peor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ahí sí difiero. Yo lo veo muy bien, fíjense. ¿Qué tal? Debo que pronto, ¿cómo ves? ¿Qué tal está el ganado? ¿Te parece a Henry Cavill, Superman? Bien, bien. Me gusta el corte de pelo. Pero es como... Mira, parte de abajo, por favor. Una partida. Parte. Trae su cacle chido. Trixi, ¿tiene nalguito pormigo? Lo viste bien. Trae acá también su... ¡Ah! ¡Esoñando culito y todo! El culito. Mira más, esta también buena chaquetona. No, en serio, muy bien, muy bien. Perfecto. Hacía frío. Chaquetón. Y se trajo el outfit. Correcto. Mi estimado David, ¿estás listo para conocer a Trixi? Más que listo. Más que listo. Repita eso, más que listo. Más que listo. Acércate. Más cerca. Con huevo, con huevo. Acércate, más cerca. Venga, Trixi. Póngase de frente, David. Más todavía de frente. Más. ¿Qué vas a tener tan cerca? Ay, sí. Más. Más, los dos más de frente. Yo, yo. Más, los dos más de frente. Así es. Bueno, también, tío. A ver, Trixi, con ese abrazo ya dijiste todo. Ese abrazo fue de... Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. Ya, este abrazo. Sí, sí, sí. No, no, no. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo fluyen los casos. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. No, hombre. Ya, dale avión. ¿Vienes bien? Tranquilo. ¿Vienes bien? Dale tranquilo en el resto. Yo veo en David un gran tipo, ¿eh? Yo no sé. Sí, la verdad, sí. Aquí nos estamos perdiendo de algo interesante. Las respuestas, no. Si bien fueron preparadas, yo creo que aportan, o al menos no busca hacer algo. Y viene con mucha seguridad, aparte. Sí, 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 no sé, no sé. Eso también me gusta. ¿De qué me estoy perdiendo? A mí me cae bien. Trixi, ¿cómo ves? A mí sí me cayó bien, la verdad. No lo noté inseguro, no lo noté nervioso. Y según yo, no he hecho mentiras. ¡Cómetelo! ¡Ya, bésalo! ¡Bésalo! 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 Si me permites aquí. ¡Bésalo de ti! ¿O me dijiste mentiras? Ah, ninguna. ¡Ninguna! ¡Bésalo, Trixi, bésalo! ¡Te ama! ¡Bésalo, Trixi! ¡Bésalo, beso! ¡Bésalo! ¡Bésalo! ¡Qué rico! ¡Definitivamente no tiene miedo! ¡Qué rico! ¡Bésalo! ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico! Muy bien, a ver. No nos desviemos de ahí, porque si está, se siente... No nos vayamos. Yo sé que tú eres muy esotérica, y eso es opinión personal, pero a veces esa vibra está sobrevalorada, hay que conocerse también. La vibra se puede desarrollar, la química se puede dar. ¿A poco no, Carlita? O nos vamos luego con el feeling inicial. ¿Tú qué opinas? No, no. Pero sí también tiene que ver mucho el tocamiento. O sea, el tocar, el sentir. Como ese choque de energía que viene desde la primera ocasión. Pero yo no vi ningún choque aquí, así que lo inventes. ¿Qué? ¿No te acercaste? Él está enamorado de ti. ¿Se me acerqué? Dijo, ¡bésalo, Tris! ¡Bésalo de tres! ¡Bésalo de tres! ¡Bésalo de tres! Tranquilos. ¡Estoy emprendido! Tranquilos, hay más participantes. ¿Qué nos está faltando? Le pregunto yo a la racita, ¿qué nos está faltando en casa? Incluso escríbanos, con esta, Gabriel Marcelo presenta, de preguntarle al buen David para conocerlo más. Miguel, tú eres un entrevistador perfecto. ¿Qué nos está faltando preguntarle a este potencial? No sé, a lo mejor es un venedor o algo. Pues sí, a lo mejor es un pederasta o no sé. ¿Qué le preguntes? Hoy viene por el amor de Trixie y ya dijo que lo que va a hacer en la primera cita. Pero en la primera cita nada más la va a llevar a pasear como loca ahí por los bocats y los carros. Bueno, yo tengo una teoría de dónde es qué más, qué más sigue. Como loca no agarran a 50 kilómetros por hora. ¿Qué más sigue? Él ya tiene que estar pensando qué más sigue. Respondiéndote a esa pregunta de por qué la va a llevar a los cars. Hay de dos. De dos. O la lleva para ganarle y verse acá, pregón y decirle, mira, los técnicas son estas, o la lleva para dejarse perder y hacerla sentir grande en la primera cita. Una de esas dos te la garantizo.